Mis hermanos y amigos, Dios los bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano Pedro Pablo Maya en este precioso día, aquí en este proyecto de Descubriando la Verdad. Hoy vamos a compartir con ustedes un pensamiento que yo he escuchado durante muchos años. Y esto es una realidad. Dice, soy cristiano porque soy débil y admito que necesito de Dios. Amén. Esto es una realidad. Si no caemos en pecado, si no caemos en adulterio, si no caemos en pornografía, si no caemos en tantos tipos de pecados que hay, no es porque yo sea fuerte, no es porque sea lo mejor, no por los tiempos que tenga en el Evangelio. Lo único que me sostiene y que me mantiene es Dios. Dios es el que me da las fuerzas necesarias para no pecar. Dios es el que me ayuda para que no le ofenda. Por eso es que yo soy cristiano, porque soy débil y lo reconozco que necesito de Dios, así como necesito el aire para respirar, para vivir. Mis hermanos y amigos, muchas gracias y les espero en hasta una próxima oportunidad aquí en este proyecto Descubriando la Verdad. Dios les bendiga y Dios les guarde.